¡Suscríbete al canal! Cuando deciste que tiene como 3.000 wins, güey A mí nunca me han baneado Ok, una pregunta ¿Cuál es este pinche luz, güey? Seguro que estamos cerca del mío Lo acabo de escuchar Luis, mira, mira, mira Solo mira, güey ¿Aquí abajo? Mira, mira, mira Una paca de quién Está bien, güey Lo que sí creo que es un escopeta Mientras no te maten Déjalo, déjalo que lo diga, güey Estoy esperando Ya lo tengo listo Con el botón de mutear PINCHE GARI PENDEJO, güey Te vi, culero Sí, un poquito Ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Cabrón, es que aquí me escopeta, mamones Ah, ya lo vi Está haciendo a Higlitz En la chimina, güey Esto es lo que ¿Quién se está llevando a los minis, güey? Porque hay minis en la cancha de básquet En la cancha de básquet Aquí No Ya, ya lo vi Ya lo vi Está bien tocado, güey Por eso construido Está bien tocado Le hice un chingo de daño Está cagado construyendo, güey Te la amo ¿Mataron a ese güey? Me está castrando a este güey Ya lo vi Ustedes están chupacados llevan dos kills que me quitan culeros 2 después de que haga todo el trabajo bien con una balea lo toman o al del medio de retail si ese sí lo dejé pero toca dice lo mismo diría pero con la de la escopeta gracias un huevo antes no se quede de hecho hay un escudo me voy a arriesgar creo que siguieron de largo me voy a arriesgar a 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 en el techo el establo wey norte 351 otro equipo que acaba de llegar o no sé si era el mismo que el de los que se estaban hablando se los voy a marcar donde mira se los voy a marcar donde mira ahí donde marqué ahí está el otro equipo aparte de los de anarquía de adentro ajá si así como voy les podemos llegar por atrás mira así como voy a mí no me han visto voy atrás de un John Wick no me ha visto no me ha visto creo que me he disparado al sniper por atrás también aquí no no iba pero no no y ¡Suscríbete! 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 ¿da una tormenta? Están aquí abajo, a ver Una morra me disparó por aquí, por la ventanita Si, estoy tratando de ver de dónde Dejenme loot, que no tengo nada De escopeta, banditas Mediana estoy bien No hay rock en nada No, si, yo fui Lo abrí, lo abrí, cariaguanta aborazado Oh, hay sniper Oh, pero hay lanza de papas Gracias, blocks Un final de estos matos, quién lo diría Tremenda base que hay allá, eh No, pues vamos de una vez al ciclo Aquí, 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 enfrente Vamos de carroñeras Lluvia Me tomó uno Abajo, Luis, ahí, ahí, Gary Sigue, sigue, a la derecha Corre, corre, corre Sigue enfrente, güey Ahí, ahí, ahí Corre, corre, corre Buena, Gary Así me gusta Acá, Gary, conmigo Conmigo, ahí Se encerró Gary, Gary, Gary Tranquilo Tranquilo, Luis Tranquilo, Luis Tranquilo, tranquilo Solo cubre, Gary ¿Dónde estás, papi? Ya voy Aguanta, aguanta Vente, vente, vente Tengo dos jump pads Tengo dos jump pads Vengan hacia el círculo Bueno, ni tengo ni trampa Aguanta Ok Vaya, güey, vaya, vaya, vaya Como quieran, güey Inténtalo ya Si te chingas Gary, tú y yo Nos hacemos base aquí Y por si se los chingan Vente, Gary Dale, dale Aquí vamos a hacernos una base Tú y yo, Gary Ahí está corriendo Está cagado, güey, está cagado Está cagado, güey Está cagado, güey No dispare, Gary Ellos quieren Güey, literal Está detrás de una pinche Ay, le pasó al lado No, la pinche balada Que, eh, está Rápido, Luis No Se salió Se salió Sí Está, está, está Ajá, está por ahí Ya sabe Ya sabe que estamos tralleando con él ¿Qué va a poner? Ahí con él, güey Ahí abajo Sí, esa escalera, güey Está ahí, güey Está cagado, güey Está agachado, Luis Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Encierra la otra puerta No, güey Techo, techo A huevo Ah Venga, revíame Revíame, revíame Se mete, se va a poner Está arriba Sí Se salió Se salió ¿Lo mató o qué? Ah, ok, ok Es que ya está aquí conmigo, güey ¿Ya lo mató o qué? Ah, ok.